Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la semifinal de la Supercopa de España. El Real Madrid perdió dos goles por uno ante el Athletic Club. Raúl García descontó precisamente en contra de los merengues con un doblete. En la segunda mitad, Karim Benzema descontó al 73 para el dos goles por uno, pero no fue suficiente. Marco Asensio estrelló tres en el palo. Por más que intentó el cuadro de Zinedine Zidane, no pudo conseguir el empate. La final será este domingo entre FC Barcelona y Athletic Club. En la Premier League, el Arsenal se enfrentó al Crystal Palace y empató a cero goles. En el mercado de fichajes, según Sky Sports, el Arsenal se ha fijado en el portero del Barcelona, Neto, para reforzar la portería. El pasado verano ya sonó para llegar al equipo de Mikel Arteta, sin embargo, no sucedió. Ahora el Arsenal está dispuesto a conseguir la sesión de Neto. Veremos qué responde el Barcelona. Mario Mandzukic sigue a la espera de alguna oferta atractiva y de momento no tiene equipo. Ahora parece que podría estar cerca de fichar por el Milan. En los próximos días habrá más información sobre el futuro del delantero croata. El Leipzig no se plantea vender a Opamecano en enero. Uno de los centrales que ha visto subir su valor de mercado como espuma es el central del Leipzig, Dayot Opamecano. A partir de final de temporada entrará en vigor una cláusula liberatoria de 42 millones de euros. Y a partir de ese momento, equipos como Liverpool, Chelsea, Manchester United y Bayern München podrían ficharlo sin problemas. El Barcelona está negociando con el Manchester City. Y todo esto simplemente para que Eric García pueda incorporarse a la disciplina del conjunto azulgrana este mismo mes de enero. El futbolista acaba contrato con el Manchester City el próximo verano y va a salir. Pero el objetivo del Barcelona es reforzar la defensa central ya mismo. Todos los candidatos a la presidencia del Barcelona están de acuerdo con este fichaje. El FC Barcelona estuvo a punto de fichar a Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Sporting de Portugal. Y ya se veía que iba a ser un crack. El portugués despertó interés de muchos equipos, entre ellos el Barcelona, que estuvo a punto de ficharlo por 13 millones de euros. Así lo ha reconocido Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona. Cristiano jugaba más fuera que en el centro. Pensábamos que estábamos cubiertos, así que lo rechazamos y no me arrepiento, aseguró. Cristiano terminó fichando por el Manchester United. Pero, ¿te imaginas que el Barça hubiera podido juntar a Cristiano y Messi ahí mismo en el equipo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El intro de Miami está interesado en fichar a Radamel Falcao. El colombiano abandonaría la liga turca para jugar en Estados Unidos. De concretarse, este traspaso formará una gran dupla con Gonzalo Higuaín. Juventus y Manchester City tienen en la agenda a Manuel Locatelli. Ambos equipos han mostrado interés en hacerse con el delantero del Sassuolo. Aunque lo más probable es que esta operación no se lleve a cabo este invierno, sino hasta el mercado de verano. El jugador inició su carrera en el Milan con apenas 16 años. Ahora el precio del futbolista ronda los 40 millones de euros. El Barcelona sigue tomando ventaja para hacerse con los servicios de Erling Haaland, según informa Daily Mirror. Este traspaso sería obviamente para el mercado de verano, siempre y cuando el público regresa a los estadios, ya que esto significa unos ingresos de más de 200 millones de euros para el Barcelona. Lo único claro en estos momentos es que el nombre de Erling Haaland seguirá sonando por muchos meses más. Mesut Ozil está más cerca que nunca de fichar por el Fenerbahce. El director deportivo del equipo turco ha dicho que el centrocampista alemán está más cerca que nunca de llegar al club. El problema en estos momentos sería lo económico, ya que no puede pagar más de 5 millones de euros por temporada a sus futbolistas. Mauricio Pochettino ha fichado hasta junio de 2022 con el Paris Saint Germain y tendrá un salario que ascienda a los 8 millones de euros por temporada. Además, podría ampliar su contrato un año más. Se ha convertido en el entrenador mejor pagado de la historia del PSG y uno de los mejores pagados del mundo. El PSG conquistó este miércoles el título de la Supercopa de Francia, algo que aportó para que Keylor Navas siguiera haciendo historia, y es que superó a Rafa Márquez como el jugador de la CONCACAF con más títulos en Europa. El Tico llegó a 16 títulos en Europa, superando los 15 con los que ya el mexicano terminó su carrera tras pasar por el Mónaco y Barcelona. Terminamos con Moussa Dembélé. El jugador ya fue presentado con su nuevo equipo y lucirá el dorsal 19 que dejó Diego Costa. En su presentación aseguró que de pequeño su jugador favorito era Fernando Torres. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.